¿Qué desastre tan grande es de los atentados? Son igual de graves los de Palestina, los de París, los de Siria, pero parece que cuando las campanas tocan a muerto y el difunto es de la familia, suenan diferente. Impacta más ver las imágenes alrededor de tiendas que conoces, por sitios por donde has pasado, cuando familiares tuyos están cerca, y ante todo esto, ¿Dios es malo? ¿Por qué permite estas cosas? Mirad, cuando en la naturaleza hay desastres, terremotos, vendavales, inundaciones, entendemos que el mundo sigue su curso, que la Tierra tiene sus movimientos sísmicos y Dios les deja actuar. ¿Cuánto más? Cuando nosotros somos los protagonistas y nos ha hecho libres. Él advierte de que todo esto puede ocurrir y ya en el Sinaí nos dijo, no matarás. Pero si nosotros nos empeñamos en seguir los consejos del demonio, porque no es otra cosa lo que está ocurriendo, sufrimos las consecuencias. Cuando era chico en el catecismo, escuchaba que Jesucristo quiso sufrir tanto en la pasión y en la cruz, para mostrarnos su amor y manifestarnos la malicia del pecado. Pues ahí está. Él, claro que podría evitarlo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles lo hubieran impedido. Pero mi reino no es de aquí, le dijo a Pilatos. Tendríamos que tratar de que lo fuera. Tendríamos que hacer lo posible. Pero el reino de Cristo vendrá cuando Él quiera. Nosotros tenemos que esperarlo y pedírselo, para que vuelva a reinar la paz, para que el corazón inmaculado de María triunfe, como dijo en Fátima. Mientras tanto, podemos rezar, como vamos a hacer ahora en la misa por las víctimas. Podemos evitar los enfrentamientos personales, que esto no es más que un extremo de nuestras discusiones, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de misericordia. Y podemos evitar, como le están haciendo las fuerzas del orden, en lo posible que se repita. Pero no podemos evitar la libertad de los demás. Si alguien quiere utilizarla mal, las consecuencias las sufrimos todos. Rezad por Barcelona. Rezad por la paz. Rezad para que la misericordia de Dios sea en cada uno de nosotros parte de nuestra vida. No solo para el perdón, sino también para el amor, para la entrega, para la generosidad. Que no haga falta un atentado para que hagamos favores a los demás, para que ofrezcamos nuestras casas y nuestras cosas. Con mucho dolor, rezamos por ti, Barcelona.